Bienvenidos a este episodio de que nos tocó, vamos a top, podría ser un drunken pero no, vamos a hacer un que nos tocó, venimos con top con Sion, vamos en esta camino a oro, estamos en plata 1, ya estamos muy cerca Todo tuyo mi buen Kha'Zix, estamos muy cerca, muy cerca, nada más que de repente me puedo apendejar porque ando viendo sobre este lado de enfrente de esta pantalla ando viendo el Nadal contra Federer que está muy bueno Y aquí tenemos a la pinche Tengo doble top Que divertido What a hell Es la hora de los troles Estamos de acuerdo que es bastante noche Aquí en mi localidad, váyanse a la verga Por favor Los dos Estamos perfectos Por favor Porque al que le ando dirigiendo el putazo Aquí van a tratar de chingarme, voy a tener que estar con mucho cuidado porque hay un timo Asqueroso Chingando los huevos Hija de tu madre Qué huevos Ay, 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 ay Ay, trae quemar la putita Trae quemar la zorra Qué puta A ver Trae quemar y flash en top Así de huevos Zorritas asquerosas Ah, ok Bueno Bueno Muy bien Kha'zix A tu perra madre Está bueno Muchos huevos Maldita zorra Vuelito Va a ser tu madre Vuelo La gente que viene a top A mamaciar Con quemar Vuelo Qué puta se cree Que viene a quemar De esos huevos Pendejos Ah, madre Zorrita Madre, chingada Madre Y estoy fumando la mierda Me lleva 13 minions Eso porque al inicio tenía timo Ah, hueva Hay que decirlo Hay que decirlo Hay que decirlo Qué cierto Orale Ay, no me pegó Ay, le tengo que adelantar a eso Ay, ahí viene el pinche mampo de la mamá Perrita Muchos huevos Zorrita Te vas a morir Bueno Te vas a morir Eso, vete Vete aquí Vete aquí Deja de farmear Ah, puta mumu Muchos huevos También tú A ver, con poca gente Poca sangre Ay, güey No, no, no Ay, qué pasa aquí Tú diste No 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 No, pero Casi nos va a cargar Es el tercer set Van empatados Bien Yo lo voy a hacer Por cierto He apostado Un tarro de cerveza Que gana Fed Oh, que saque Fed Que saque Perdón, pero es que Se la arranco Se la arranco Al muchacho Son monstruos Son monstruos Ya morí Si, que un fue malcito Y todo el pedo Está bien Está bien Ahorita anda de huevitos No Así es Fiora Espérate Que yo me ponga el tiro Cabrona La verga Güey Ven, pute Güey Vas, hija De toda tu puta madre Güey Vas, hija De toda tu puta madre Muchos huevos Muchos huevos Con tu quemarcito Como toda putita Güey Está bien Vas, vas, vas Vas, vas Pichka Six Ven Venga Guardador La madre Ya no está Cacix Era ya Güey Yo llego Sin pedos Sin ningún pedo Sin ningún pedo Venga Tuviste Venga No ganan el pedo Estas vergas Tendré que ir abajo Tal vez si me quieran No puedes luchar contra el progreso Bueno, aquí abajo Dejame Esperense que voy caminando Aquí está Es decir de 0-0 For Advanced Nadal Me lleva La verga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien ¿Ya vieron? Jugadón Jugadón Ya la verga, pendeja A chingar a su madre A chingar a su madre aquí, por favor Vamos a echarlo en la torre Triple muerte Sigue, sigue a tu puta madre Eso es no tener Puto Déjame más los huevos Ay, sí, sí, sí Chinga a tu madre, pendeja Ay, voy Se ve muy buena, 1-1 Pero esto es de 5 Puto, hasta el dragón nos llevamos de huevos Ahí los muchachos Ay, 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 ay ¿Otro quemar? ¿Otra vez el quemar? ¿Cada cuándo le dan el quemar? No mamen Véjense a la verga Ah, jejejeje Ah, jejeje Zorrita Que lo vamos a ir adelante Zorra Yo sí conozco los experimentos Tú no Jeje Fiorad Déjame ver cómo te llamas Preformaluma Vamos Jejeje Y cuando me hizo mamada De que Ay, voy Uy, muy bien Twisted Lástima Kha'Zix Lástima Twisted Te mamaste ¿Qué nos vamos a poner? ¿De qué nos vamos a disfrazar? Me gusta Me gusta Me gusta más todavía Vamos a ver Vamos a ver Véngase Tú puedes levantar esto No Creo que no hay Vamos a toco Venga Fer Pum Lástima No No mames Amumu Acaba de venir la pinche puente Güey Me chingan a su madre aquí Por favor Dale A la verga Fer El estudio Esas Dime que esas Puta No juegas Estudio 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 Espérame Dime que chanza Ah ¡Huevo! Excelente La ganó Fer Era esa No sé si pedo Llego Llego No mames No mames Ah Puta Llego Y me vale Verga la vida Güey No Ya se fue un patas Iba a hacer mi pinche Fasan de furios Que si llegaba Ah Ya tengo maestría Tengo cuatro Uy No pues no ¿A qué le hago a la mamada? Ay Vamos de reforio No le peguen No le peguen A ver si es tu maestría Decime No No Kha'Zix Muchachos Muchachos Van a agarrar Ay Verga Que putiza Le están metiendo A ese cabrón No ¿Para qué voy? Mejor me voy A poner mi torre La neta hicieron Y sin torre Peor Otra vez el quemar No muera Sion Cinco camar Uno que en verdad Sabe Si Con la pena No vale No vale No vale No vale No vale No vale Como dijimos este no es un drunken Este es un que nos tocó Que ya teníamos mucho sin hacerlo Y teníamos que venir otra vez con el main Que se la está viendo un poquito negra Esa pinche viola En verdad es una mamada No, no seas mamón Se están alocando Se están alocando Digo, por mí está bien, ¿no? Ay verga Es que si algo tiene de ver Ustedes ya saben que yo con Sion Sufro muchísimo con la gente que es DPS Y Fior ahorita estoy ya con ese pinche este Con esa ira titánica que se está armando No es la mamada En vez de que vienen a ayudarme, hijos de su puta madre Te vas a la verga, pendejo Bien Por lo menos lo mataron Uy, se chingaron Pero cae la torre Que no vamos a comprar Ya le toca el guante de Héctor Ahora sí y ya No alcanza todavía Pero bueno Bien Tres torres Voy a defenderla de mid Uuuu Qué lástima Kha'Zix También, eh Cuidado Uy, Kha'Zix Kha'Zix No, Kha'Zix Muerto Muerto y muerto Ok Que se dio para Aceptar Para no aceptar el regalo Vamos, vamos Ah, pinche no Tú traes la amarilla Sí, es cierto Diría el buen Rebe Trae las botas De provis Si da así Me pegaron en torre Más Vamos, vamos, vamos Tenta ser federal No va a ganar este también Yo sé que se va a llevar el ser Uy, cuidado No se han dado cuenta Que ahí voy, eh Si lo logro pepenar Me lleva la broma Me pega durísimo La pinche Lux No tengo nada de resistencia No, 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 no No, no, no No se están dando vergazos No Nauti Luz Que buen flash Ya, les llevó la verga Uy Mierda La madre No sirvió Vete aquí Por favor No, mami No, mami No, mami No, mami Pensé que habías muerto De hecho Yo pensé que Uy No, mami No, mami Urge Y contra Mumu también Y contra Teemo Y contra puta a la verga y da ahí pues No se vaya solo bebe No se vaya solo Ya se Si pues pero estamos yendo de poco a poco pues No somos un equipo de split No tenemos para hacer split Ahí va Puedes aportear tantito A la H Ya que el Nautilus está abajo Tentando de matar un Teemo Uy uy cuidado Adiós No mames Que basura me vi eh Que mal me vi we Que mal me vi Que mal me vi La madre No Nautilus ya te voy a la verga Mucha gente No nos fue muy mal Hicimos todo mal we Tuviste se aventó we Yo también Dama yo pensé que le iba a pegar a la Lux we Esos son los errores que hacen que perdamos las partidas Errores estúpidos También esos son errores estúpidos Bien 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 por lo menos Nos echamos a esa morada Bien bien por lo menos Nos echamos a esa morada Ahí 자 Jajajaja El dragón, el dragón, el dragón, el dragón El dragón es necesario Voy sin pedo, no se preocupen Están sin mi eh, por lo menos no porque yo se llamaba un chinto, soy uno de los tanques, mi pareja hace es muy necesario Por eso mismo Fuera, 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 no estoy No quieren ser héroes Bueno ya, entró al kit, por lo que veo No mames, ¿es en serio? No quiero 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 Oye Un gran flash eh, un gran flash ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!